No alcanza para la renta, mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita, pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas, ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna, porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamanas de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, cenas en el mar moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador, soy millonario de amor No hay en la casa cortinas, ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna, porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamanas de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, cenas en el mar moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador, yo soy bien trabajador No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamanas de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, cenas en el mar moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador, yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Soy millonario de amor No hacen falta monedas brillantes, caricargarlas de piel elegante Y limitan las cartas, carros de piel nen distовita Y listo, también lo hacemos Bien, este es tu letra